Estar en tu boca por donde vayas Y seré yo mismo lo que tú ves Habrá primavera todos los meses Y serán de nubes nuestras murallas Y seré el compañero que no desmaya Cuando venga el tiempo de los reves Nos levantaremos una y mil veces Ganaremos una y otra batalla Mírame a los ojos, yo te sentencio A volar conmigo por el silencio A escapar del yugo de la memoria Mírame a los ojos, no digas nada La desesperanza está derrotada Este es el amor, no te vas a historiar Una historia Mírame a los ojos, no digas nada 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 Historia